Así es, sí, recorriendo, caminando mucho, estando mucho en contacto con la gente porque siempre planteamos que las soluciones a los problemas estructurales y aquellos circunstanciales que van surgiendo en la marcha de nuestra evolución como sociedad siempre tienen un origen la solución desde la misma sociedad. Entonces es importantísimo poder escuchar al vecino para poder plantear las soluciones que a nuestro alcance estén, ¿no? Bueno, han pateado el tablero ahí con Omar de marcha de la cabeza, han constituido un nuevo espacio político, un frente muy diverso, muy sui generis también respecto de cómo se ha conformado, gente del sindicalismo, otros partidos, partidos provinciales, departamentales, vecinales, ¿no? Sí, así es. ¿Se puede mantener la unión? La unión mendocina es eso, ¿no? ¿Se puede mantener con...? Sí, sí, claro, claro. Mira, Omar siempre plantea, y yo esto lo compro y lo voy a repetir, nos unen dos cosas, por un lado Mendoza por sobre cualquier interés a nivel nacional, lo cual acá vale la pena detenerse un minuto, un segundo y hacer un análisis, ¿qué implica esto? Porque a juzgar por los resultados nosotros nos consideramos un país federal, pero en la práctica eso no sucede, esto lo vemos a diario, tenemos una Argentina macrocefálica concentrada en el puerto, donde está la mayoría de las oportunidades, de hecho muchos emigran hoy a otras provincias o a otros países, tal cual, esto no es un relato, sino que es una realidad. Entonces, nos une Mendoza por sobre cualquier interés o diferencia o grieta que haya en la nación, me parece que el primer punto en común de la unión mendocina es muy válido y tiene sentido. Y el segundo es el futuro, por cualquier interés por sobre las diferencias que pueden haber existido en el pasado. Evidentemente los resultados no nos han acompañado y no es intención nuestra echar culpas ni nada por el estilo, sino encontrar las soluciones para que Mendoza vuelva a ser esa provincia pujante, pionera, como lo fue históricamente, de la cual nos enorgullecíamos todos aquellos mendocinos que andábamos por cualquier parte del país o del mundo cuando inflábamos el pecho diciendo que somos mendocinos, que en su momento fue una provincia muy pujante y de alguna manera el faro en el cual se referenciaban todas las provincias del oeste y muchas de las provincias del país. ¿Y por qué, te pregunto, a propósito de lo que definís como sello de lo que es la unión mendocina, si bien es cierto que hay temas que son nacionales como lo económico y demás, la inflación, etcétera, ¿por qué todos los temas, no provincializamos los temas? Porque el tema de la seguridad es de Mendoza, reciente lo decía, el tema de las casas y las viviendas es de Mendoza, los bomberos acá, un solo cuartel de bomberos de San Rafael para semejante territorio es de Mendoza, no es tema de Buenos Aires, es tema de Mendoza. Evidentemente. Pero todo el tiempo estamos hablando de lo que pasa con el tren, el subte en Buenos Aires y no hablamos del colectivo Iselín acá. Bueno, evidentemente hay una intención clara de desviar el foco del asunto para que la gente de alguna manera termine como responsabilizando de todo, si bien tiene gran responsabilidad el gobierno nacional, porque no lo vamos a negar, los temas macroeconómicos dependen básicamente del gobierno nacional. La gente no es tonta, la gente sabe lo que pasa. Claro, pero hay muchos temas que son de alguna manera de decisión local, a nivel provincial, que no se están resolviendo y que se pueden llegar, lo acabas de mencionar, el hecho de la construcción de viviendas. Hemos atravesado los periodos donde menos porcentaje de viviendas se han construido en la historia. Y el tema de la educación, es otro de los temas que hay que... El tema de la salud, de la seguridad, son temas evidentemente que nosotros podríamos tener de alguna manera autonomía, deberíamos tenerla, acá en la provincia y que no deberíamos estar echándole culpas al gobierno nacional. ¿Qué va a pasar con el IT en aula? Porque a propósito de que todo el mundo hable del IT en aula, los estudiantes se empiezan a preguntar. Pregunta, ¿qué dice? Che, Silvio, ¿qué dice el candidato del IT en aula? Bueno, Omar de Marchi me refiero, él lo cuestiona, él plantea que el IT en aula no alcanzó el objetivo para el cual fue de alguna manera implementado, es simplemente una medida para el presentismo y que de alguna manera estigmatiza a los docentes, por lo tanto, él no está muy de acuerdo con el tema del IT en aula. Sí deberíamos agudizar el ingenio para que los docentes puedan estar incentivados en el aula, motivados, siendo de alguna manera la figura esencial dentro de lo que es la educación, que así tiene que ser, y no estigmatizarlos y tratarlos de vagos, de que no van a ir a trabajar. Bueno, entonces hay que agudizar el ingenio. El solo hecho de poner el IT, te estás diciendo, los más vagos de los empleos públicos son los docentes, o sea, imagínate cómo te cae eso. Tal cual, tal cual. Bueno, justamente eso es lo que hay que revertir, porque tampoco existe como lo hemos planteado infinidad de veces, un ítem salud, o un ítem judicial, o un ítem legislatura, por ejemplo. Entonces, si solamente enfocamos en el tema docente, justamente es estigmatizarlo. Entonces, evidentemente tenemos que resolver, y creo que todo pasa por una cuestión salarial y una falta de reconocimiento real, tanto de los docentes, como del personal de salud, como del personal de seguridad. A ver, nosotros entendemos de que no podemos hacer que todos los empleados de una ciudad o de una provincia sean empleados públicos, debe ser un mix entre empleados públicos y empleados privados, hay que fomentar ambas cosas. Eficientizar ambas cosas. Bueno, los empleados públicos tienen todo mi respeto, yo trabajé 22 años en el hospital público, lo conozco desde adentro y sé que los salarios son bajos. Hay que mejorarlos, hay que mejorar las condiciones de los empleados y hay que eficientizar la cantidad de personal de los establecimientos públicos. Bueno, en el sector privado tenemos que fomentar, incentivar justamente el crecimiento del sector privado para que no todo el mundo vea al sector público como la única opción a conseguir algún trabajo, literalmente, o la otra opción los jóvenes hoy es irse de la provincia o irse del país. Entonces, evidentemente hay mucho por hacer, hay que empezar a trabajar fuertemente en reactivar toda la economía local y regional, nuestros motores de la economía están venidos a menos y muchos de ellos hasta con riesgo de fundirse y bueno, no se está haciendo lo que debería hacerse para que esto se termine convirtiendo en una solución. Bueno, has tocado un tema que es central, que tiene que ver con los sueldos, con los salarios, sobre todo de sectores importantes y muy sensibles, por ejemplo, la salud, ¿no? Porque uno dice, el país está mal económicamente, sí, es cierto, pero entonces ¿por qué se van a San Luis los médicos? ¿Se van a Neuquén algunos docentes? O sea, acá hay gente que se recibe en el normal y ni piensa agarrar un cargo acá, a Neuquén derecho. Peor aún, en Alvear hay docentes que renuncian a la antigüedad que tenían y se van a trabajar en La Pampa. Claro, sí, es cierto. Eso es grave, eso es gravísimo. Nuestros docentes están yendo a trabajar, renunciando a la antigüedad que tenían. Bueno, con el sector salud lo vivimos a diario, hay amigos míos, gente que participa con nosotros en los espacios que están yendo a trabajar a San Luis y es real. O a Chile, y es real. Entonces, evidentemente tenemos que, insisto, y perdón si soy reiterativo, agudizar el ingenio para mejorar estas cosas y que esto ya pase a ser un mal recuerdo. No tenemos pediatras, estamos teniendo dificultades con los profesionales. ¿No? Entonces, ninguna sociedad va a poder pensar en desarrollarse. Acá la guardia se atacó, la gente se enoja, pero si no hay que querer... Bueno, bueno, a ver, insisto... Eso es grave, eso es grave, porque la gente va con un niño y va a decir, bueno, ¿cuándo es urgente y cuándo no es urgencia? Para un padre, siempre, urgencia. Siempre, lógico. Si no entendés eso y lo que ven en política... Yo hace un tiempo largo, ya lo hemos charlado varias veces, Silvio, en el año 2013 más precisamente, presenté un proyecto que tiene que ver con la ampliación, refuncionalización y modernización del hospital Chestacó y hablaba en ese proyecto de que en el futuro no muy lejano, con un horizonte de 20 años aproximadamente, 2013, ya estamos en 2023, pasaron 10 años. Había que ir pensando seriamente en la construcción de 4 nuevos hospitales, más chicos, horizontales, porque ya hoy en el mundo entero se está eliminando aquellos criterios de construcciones verticales, antiguas, bueno. Se habla de hospitales más pequeños, especializados, horizontales y estratégicamente ubicados en función del crecimiento poblacional. Aquella era una primera etapa. Lo que había que continuar después era justamente en eficientizar el recurso humano. Bueno, primero nos enfocamos en el recurso delicio, que era necesario, fundamental, y luego el recurso humano. Bueno, a juzgar por los resultados todavía tenemos pendiente el tema de mejorar las condiciones del recurso humano, y esto significa, bueno, mejorar las condiciones salariales, mejorar las condiciones de infraestructura en aquellos lugares donde haga falta y de disponibilidad de elementos. No puede ser que nosotros acabamos de atravesar una pandemia, bueno, ya es historia, pareciera ser, pero en ocasiones no se tienen todos los recursos para poder combatir este tipo de flagelos, medidas de seguridad, elementos de seguridad. Yo creo que 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 yo quiero tratar de ser muy cauteloso porque estoy orgulloso del hospital en el que trabajé, de mis compañeros, de todas las áreas, porque yo vi realmente el desempeño de todas las áreas, desde el portero hasta el cirujano más prestigioso, personal de mantenimiento, del servicio de ingeniería, todos arriesgando su vida y la de su familia, de alguna manera con el objetivo de paliar o un poco la angustia de la sociedad. Y estuvimos a la altura de las circunstancias, pero realmente esto debe servir para que si tenemos una segunda situación similar no volvamos a atravesar por lo mismo, es decir, que las cosas que podamos mejorar, a eso nos refiero. Lo mismo con los docentes, ¿no? Bueno, con los docentes exactamente. No tenían acá, a ver, a mí no me la vas a contar, nosotros acá lo vivimos, cuando nos escribían los docentes, che, no tengo teléfono, no tengo computadora. Tal cual, bueno. Y tenían que ir a sacar crédito, se prestaban los teléfonos entre ellos para dar clases, eso ya pasó, ahora tiene que venir otra cuestión, ya el aprendizaje está. Bueno, ahí hablamos justamente, tocamos otro de los temas. Uno parece que cuando habla de estos temas, a veces es como... Por eso está tan caliente el docente cuando dice el ítem habla, pará, si yo me tuve que ir a comprar una computadora a crédito que la estoy pagando todavía para enseñarle a mis chicos. Y eso no es solo eso, una cosa es el tema de disponer de la PC o de la computadora, y otra cosa es tener el acceso a la digitalización, que también tenemos, estamos con mucho por hacer, creo que somos la tercera provincia de abajo hacia arriba en el tema de conectividad digital. Por eso es que Omar en la Unión Mendocina plantea los cuatro ejes de desarrollo de Mendoza, para que Mendoza vuelva a insertarse y vuelva a ser aquella provincia pujante, habla de vivienda o hábitat, esto incluye todo lo que son conceptos, que hay infinidad de temas por mejorar, conceptos de salud y de seguridad, habla de la generación de empleo, un tema fundamental, aproximadamente el 20% de la población está requiriendo un empleo, y los que tienen un empleo tienen salarios malos. Todo lo que abarca empleo es un tema fundamental a ponerle foco, y no utilizarlo solamente políticamente, sino a encontrar las soluciones reales. Obviamente esto va acompañado del tercer eje que es la educación, y por último la digitalización que atraviesa a los cuatro. ¿Qué hacemos con el empleo? ¿Cómo se genera? La gente quiere laburar, ahora aparece un informe que lo retrata Diario 1, en portada hoy, un informe del propio INV, 6.000 hectáreas menos de viñedos en la última década, entonces no nos dedicamos a la UBA, no nos dedicamos a la minería, del turismo más o menos, ¿viste? ¿Qué hacemos? Obviamente, bueno... La gente quiere laburar, salirse a la calle, yo ahora pongo, yo digo, ¿qué problema tenés? Y la gente me va a bombarder diciendo que quiero trabajar en lo que venga, Silvio, en lo que venga. Obviamente hay que reactivar, también lo plantea mucho Omar, en el Corcovo, por ejemplo, existen 62 empresas de servicio, de las cuales solamente 3 son mendocinas, el resto son de afuera, Neuquinas, de Córdoba. A ver, nosotros estamos teniendo dificultades para generar empleo genuino privado, porque no se trata de que el Estado absorba todo este déficit. No, lo acabas de decir recién, ¿no? Tiene que ser un mix de lo público y lo público. Totalmente de acuerdo, entre las dos cosas tiene que funcionar, pero pareciera ser que en el último tiempo lo único que ha crecido es el empleo público, y esto hace que todos estén en malas condiciones, porque obviamente a veces se sobredimensionan sobre Puebla en Puebla, no sé cómo, en algunos organismos para de alguna manera paliar este problema, este fragelo que es el del desempleo. Obviamente que tenemos que agudizar el ingenio en el sector privado, eficientizar el público, y de alguna manera de esa forma podríamos empezar a caminar por el camino del desarrollo y del crecimiento que tanto necesitamos. Y en esto me voy a arriesgar a decir, tenemos que animarnos a tratar temas que van a generar empleo genuino de mediano y largo plazo, tenemos que animarnos a fortalecer... Bueno, nosotros en San Rafael tenemos dos grandes motores de la economía histórica, uno es el agro, venido a menos, hay que tecnificarlo, hay que modernizarlo. Y que la gente se quede a trabajar. Y el otro es el turismo. Porque acá el último relevamiento de la propia sociedad rural, el promedio de edad de un finquero es de 60 años, acá en San Rafael. Tal cual. Estamos atravesando... De 60 años el promedio de edad, no de 30 ni de 40 manos fuertes, un tipo de 60 años, no. Tal cual. Bueno, evidentemente nos falta tecnificar el agro, ¿no? Estamos todavía con las prácticas a lo mejor de nuestros padres, de nuestros abuelos, que se queda. Y es real lo que decís, también estamos atravesando un momento de inmediatez, donde lo que buscamos es resultados inmediatos. Se está quedando de lado aquella necesidad de entender y de tener paciencia de que un producto en el agro tiene que llevar su ciclo para poder recién comercializarse y hacer la cadena. Pero habrá que tecnificarlo, el mundo entero necesita constantemente alimentos, y nosotros somos productores de alimentos y de frutales y de todo. No podemos perderlo, dejar de lado ese motor que ha sido de alguna forma el que nos dio el prestigio que gozamos los mendocinos en la Argentina y en el mundo entero. Ese motor es necesario mayor dedicación, tecnificación, mayor inversión en general y también capacitación para que las nuevas generaciones puedan quedarse con un agro más potente, más tecnificado. Por el otro lado, el otro motor de la economía más nuevo, más joven, es el turismo, pero ambos en conflicto por el tema del agua. Entonces es necesario, fundamental, ponerle foco al tema del agua para poder eficientizar la distribución y el consumo del agua. También yo te comentaba, Silvio, no sé si te lo comentaba ahora, tuve oportunidad de presentar dos proyectos que hacen relación al agua en la legislatura. Uno tiene que ver con la necesidad de realizar todas las acciones desde el gobierno para estimular la utilización o la reutilización de las aguas grises claras. Esto básicamente significa, y lo voy a resumir rápidamente, significa que nosotros, por empezar, que consumimos en promedio mucha más agua que la media mundial cada habitante en la provincia de Mendoza, ¿no? Cuatro veces más que lo que consume la media mundial. Cuando la media mundial está en un promedio de consumo de agua potable diario de 100, 130 litros, nosotros tenemos 450, 500 litros de agua por persona por día. Mucha de esta agua se desperdicia en los baños. Estamos utilizando agua potable para drenar las mochilas de los baños, de los inodoros, y existe un sistema de tratamiento de aguas grises claras, no es un invento mío, lo están utilizando en otras partes, en España, por ejemplo, que reutiliza el agua de la ducha para drenar las mochilas, y esto significaría un ahorro de aproximadamente el 34% del agua que hoy se consume en cada domicilio por persona. Esto, pasado a número, significa un ahorro de 270 millones de litros de agua potable por día en la provincia de Mendoza. Obviamente, esta agua debería reutilizarse en otros sectores, permitir mayores áreas cultivadas, permitir el crecimiento poblacional, así como hay mucha gente que hoy estamos derrochando agua, hay gente que no tiene acceso al agua potable, redistribuir mejor el tema del agua y también dejar de alguna forma una especie de backup o de buffer para generar nuevas posibilidades de desarrollo económico. Vuelvo a lo mismo, el agua central. El otro proyecto tiene que ver con la necesidad de generar confianza en la sociedad respecto de la cantidad y calidad del agua que hoy consumimos, que es fundamental, y tiene que ver con la instalación de sistemas de monitoreo en tiempo real y de libre visualización de cantidad y calidad de agua en todas las seis cuencas de los ríos de la provincia de Mendoza. Eso permitiría que cualquiera, así como accede al radar de contingencias meteorológicas, pueda acceder en tiempo real y en cualquier momento de forma gratuita a cuál es la cantidad y calidad de agua a lo largo de toda la cuenca del río, por ejemplo, del diamante o del atuelo acá en Mendoza. Esto pretende generar confianza en la sociedad para poder darnos después la charla, la discusión de fondo que tiene que ver con la minería, que sería otra posibilidad de generar empleo genuino y permitir el desarrollo sin poner en riesgo, por supuesto, jamás se haría algo que pusiera en riesgo la vida o el agua tan elemental. Pero la minería está en todo el mundo. Bueno, por eso mismo. Yo miro acá, en lo que me da de comer acá a mí hoy, en este laburo, miro alrededor y desde la consola, monitores, todo esto es minería. Todo. Todo esto es minería. Todo. Micrófono, todo esto es minería. El celular. La tecnología es minería. Todos tenemos un celular, todos. En este estudio. Entonces, ¿cómo no poder hablar de minería? Yo salgo y hablo de minería y le digo, ah, no va a salir el tercer ojo como el pescado de los cinsos. Y en el mundo se habla de minería. Hay intereses, obviamente, de otros sectores económicos que no quieren, pero bueno, hay que dar un gran debate. Bueno, por eso mismo. Y hay que generar confianza en la gente. Bueno, justamente a eso apunta. A tratar de brindarle a la sociedad toda la información y el acceso a, justamente, el acceso a este tipo de cosas. Cualquier persona que a lo mejor desconfía, mira con malos ojos, porque no confía en los organismos de control o lo que fuera, va a poder acceder a controlar, una vez implementado este proyecto, a controlar la cantidad y calidad de agua en la cuenca del río sin que nadie le esté diciendo los resultados fueron buenos o malos, ¿no? Entonces, pretendemos que de esta forma, con esta serie de proyectos y otros tantos, ¿no?, que se van presentando y que nos quedan por presentar, es generar las bases para poder permitir ese desarrollo que la provincia necesita. Yo sé que las comparaciones son tediosas, pero países como Chile, que están usando el tema de la minería, explotándola hace muchísimo tiempo, evidentemente nos llevan muchas ventajas desde lo económico. Nosotros nos fuimos quedando en el tiempo y, bueno, es momento de sentarnos seriamente y decir, estamos en condiciones de desarrollarnos como provincia, de resolver de una vez y para siempre los problemas que nos han venido achatando, durmiendo. Bueno, hablabas de Chile, el presidente Boris el otro día hablando del litio, y le dice, el litio está ahí, hay que sacarlo. Y no lo podés correr a Boris por ningún lado, ni mucho menos de ambientalista, de un tipo que le va a hacer daño al medio ambiente. A Boris, no. El tipo le está diciendo, yo tengo el litio ahí, ¿qué le voy a hacer? Le voy a quedar mirándolo, a ver cómo está. Tal cual. Hoy le voy a meter mano. Pero hay otra cosa, yo también lo comento muchas veces. Pero es lo que vos decís, hay que tener confianza también en aquel que te gobierna y con los organismos de control, o sea, por si sospechada de todo el mundo, no podríamos hacer nada. Tenemos que darnos la discusión, por lo menos. Tenemos que dar la charla, ¿no? Otra de las cosas, un ejemplo, en los hospitales, por ejemplo. Existen distintos tipos de, distintos métodos para esterilizar el material que se utiliza después en un quirófano, ¿no? Material quirúrgico. Uno de los métodos que se utiliza es el óxido de etileno. El óxido de etileno es tóxico per se. Entonces, si utilizamos, obviamente que tomando las medidas, las medidas preventivas, no es tóxico y no se corre ningún riesgo. Acá sucede lo mismo, porque si no deberíamos suspender las cirugías. Si extremamos las medidas de precaución, no existe ningún riesgo. No podríamos vivir en este mundo hoy. No, no, no. Entonces, a lo que voy, la minería también, bien desarrollada, a conciencia, con los controles correspondientes, realizada por personas serias. Es una posibilidad que tenemos que darnos, al menos la discusión. Gabriel, te agradecemos. Por último, ¿cómo están? ¿Tienen algún número ya o no? ¿Cómo va Omar Demarchi? Estamos muy bien. No tengo yo un número preciso, tengo sondeos. Sí tenemos el número de la gente, la recepción de la gente. Somos un espacio muy joven, si bien integrado por personas que tienen mucha experiencia. Tres ex intendentes, uno actual todavía, con mucha experiencia, representando distintos espacios. Está Omar Demarchi, que fue tres veces intendente de Luján, con resultados tangibles a la vista en Luján. Cualquiera lo puede pasar a ver. Está Daniel Orozco como precandidato a vicegobernador, bueno, siendo dos veces intendente, intendente actual de la Sera, también con resultados tangibles, viene del radicalismo. Ha comenzado como una campaña de prensa ahí contra Orozco, ahora uno ve todos los medios. Bueno, eso llama la atención, hace dos meses. Bueno, si son gobierno tienen que ir ahí ley de pauta. Tal cual, bueno. Te la tiro, te la tiro para que lo tengan en cuenta, porque es una obviedad lo que está pasando con Orozco, uno ve todos los diarios, vos decís, los mismos títulos. Pero lo llamativo es que hace dos meses, o tres, era uno de los que sonaba como candidato a gobernador por el oficialismo. Sí. Y después dejó de ser y ahora pasa a ser el malo de la película. Pero hay una cuestión, ¿entendés lo que te digo? Sí, 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 sí. El látigo de la pauta, eso es obvio lo que está pasando. Yo no voy a defender a Orozco, ni mucho menos, pero si uno mira los principales diarios y le están pegando a la pala, al mismo horario cuelgan los títulos, vos decís, flaco, yo estoy en esto hace muchos años, ¿no? Claro. Te das cuenta que acá hay... Pero la gente, no hay que subestimar a la gente, la gente ya no compra todo lo que le dicen. Y bueno, te decía, la tercer pata de este armado que inspira muchísima confianza es Jorge Difonso, también tres veces intendente en San Carlos con resultados a la vista. Creo que se está armando, articulando una alternativa que no tengo ninguna duda que va a venir a traer una posibilidad distinta a los mendocinos para poder votar. Si no existiera la Unión Mendocina, los ciudadanos de a pie debíamos decidir entre algo que ya conocemos, una gestión que ya conocemos, que tiene buenos resultados, pero necesitamos algo más, y la cámpora. La otra, entre el cambio de Mendoza, entre Cornejo y la cámpora. Esta es la tercera opción que se forma con mucha potencia, con mucha fuerza y con muchas ganas, con un plan sobre la mesa, bien desarrollado, sobre los ejes a tratar. Y permítimelo último, Silvio, que creo que esto también debería, al menos yo lo utilizo como una reflexión. Nosotros este año estamos cumpliendo 40 años de democracia, de los 40 años a nivel nacional, el 28 años, el 70% del tiempo gobernó el justicialismo en sus distintas versiones. El 20% el radicalismo, que ninguno de los dos mandatos se terminaron, que son 8 años, y el 10% el PRO con Mauricio Macri, que fueron 4 años. A nivel provincial la cuenta es distinta, el 50% 20 años ha gobernado el justicialismo y el 20 años el radicalismo. A jugar por los resultados la provincia está, a ver, para no decir una palabra superviviente, con ganas de desarrollarse, con ganas de crecer, con ganas de ser lo que alguna vez fue y dejó de ser hace mucho tiempo. Yo veo con muy buenos ojos esta tercera opción, la Unión Mendocina, con gente con experiencia y con un equipo que empuja desde abajo y que fijate que en tan poco tiempo hoy se está hablando ya casi como un hecho que es segunda fuerza seguro en la provincia. Por lo tanto, mucha expectativa de que esto continúe creciendo y que podamos llegar a gobernar la provincia.